¿Qué significa eso? Este código genérico de problemas de diagnóstico del tren motriz motor generalmente puede aplicarse a todos los motores equipados con diesel OBDI, por ejemplo, Ford, Chevy, GMC, RAN, etc., pero aparece con mayor frecuencia en ciertos vehículos Mercedes-Benz y Bau, aunque genérico, los pasos exactos de reparación pueden variar según el año, la marca, el modelo y la configuración del tren motriz. El circuito de control de medición de la bomba de inyección B generalmente se encuentra montado dentro, al costado de la bomba de inyección atornillado al motor. El circuito de control de medición de la bomba de inyección B generalmente está compuesto por un sensor de posición del estante de combustible, FRP, y un actuador de cantidad de combustible. El sensor FRP convierte la cantidad de combustible diesel que el actuador de cantidad de combustible suministra a los inyectores en una señal eléctrica para el módulo de control del tren motriz PCM. El PCM recibe esta señal de voltaje para determinar cuánto combustible pondrá en el motor según las condiciones de funcionamiento del motor. Este código se establece si esta entrada no coincide con las condiciones normales de funcionamiento del motor almacenadas en la memoria del PCM, ni siquiera por un segundo. Como lo demuestra este código de diagnóstico de problemas también observa la señal de voltaje del sensor FRP para determinar si es correcta en la tecla inicial encendida. El código P0257 control de medición de combustible de la bomba de inyección B rango, rendimiento, leva, rotor, inyector, podría haberse establecido debido a problemas mecánicos típicamente problemas mecánicos del sistema EVAP o eléctricos circuito del sensor FRP. No se pueden pasar por alto en la etapa de resolución de problemas, especialmente cuando se trata de un problema intermitente. Consulte el manual de reparación específico del vehículo para determinar cuál es la parte B del circuito para su aplicación particular. Los pasos para la resolución de problemas pueden variar según el fabricante, el tipo de sensor FRP y los colores de los cables. ¿Cuál es la gravedad de este DTC? La gravedad depende del fracaso, si una falla mecánica, grave, si se trata de un fallo eléctrico, no tan grave, como el PCM puede compensarlo adecuadamente. ¿Cuáles son algunos de los síntomas del código? Los síntomas de un código de problema P0257 pueden incluir iluminación de la lámpara indicadora de mal funcionamiento, 1000, disminución de la economía de combustible. ¿Cuáles son algunas de las causas comunes del código? Las causas de este código P0257 pueden incluir abierto en el circuito de señal al sensor FRP, posible cortocircuito con el voltaje en el circuito de señal al sensor FRP, posible cortocircuito a masa en el circuito de señal al sensor FRP, posible abierto en alimentación o tierra en el sensor FRP, posible sensor FRP fallido, probable PCM fallido, poco probable. ¿Cuáles son algunos pasos de solución de problemas P0257? Un buen punto de partida es siempre verificar los boletines de servicio técnico TSB para su vehículo. Su problema puede ser un problema conocido con una solución conocida presentada por el fabricante y puede ahorrarle tiempo y dinero durante el diagnóstico. Luego, ubique el sensor FRP en su vehículo. Este sensor se encuentra generalmente montado dentro, al costado de la bomba de inyección atornillado al motor. Una vez ubicado, inspeccione visualmente el conector y el cableado. Busque raspaduras, roces, cables pelados, quemaduras o plástico derretido. Separe el conector e inspeccione cuidadosamente los terminales. Las partes metálicas dentro del conector, vea si parecen quemados o tienen un tinte verde que indica corrosión. Use un limpiador de contactos eléctricos y un cepillo de cerdas de plástico si necesita limpiar los terminales. Deje secar y aplique grasa eléctrica donde los terminales entren en contacto. Si tiene una herramienta de escaneo, borre los códigos de diagnóstico de problemas de la memoria y vea si el código P0257 regresa. Si no es así, entonces las conexiones probablemente fueron su problema. Si el código P0257 regresa tendremos que probar el sensor FRP y sus circuitos asociados con la llave apagada. Desconecte el conector eléctrico en el sensor FRP. Conecte un cable negro del voltímetro digital al terminal de tierra en el conector de mazo de cables del sensor FRP. Conecte el cable rojo del voltímetro digital al terminal de alimentación en el conector de mazo de cables del sensor FRP. Gire la llave en el motor apagado. Verifique las especificaciones del fabricante. El voltímetro debe leer 12 voltios o 5 voltios. De lo contrario, repare el cable de alimentación o de tierra, o reemplace el PCM. Si la prueba anterior pasó tendremos que probar el cable de señal. Con el conector aún desconectado, mueva el cable rojo del voltímetro desde el terminal del cable de alimentación al terminal del cable de señal. Del voltímetro ahora debería leer 5 voltios. De lo contrario, repare el cable de señal o reemplace el PCM. Si todas las pruebas anteriores han pasado y continúa obteniendo un PC0257, esto probablemente indicaría un sensor FRP, actuador de cantidad de combustible fallido. Aunque un PCM fallido no se puede descartar hasta que el sensor FRP, actuador de cantidad de combustible haya sido reemplazado. Si no estás seguro, busque ayuda de un diagnóstico automotriz capacitado. Los PCM deben programarse o calibrarse para que el vehículo se instale correctamente. ¿No se puede asupir el punto bajo? ¡SUScríbete al canal ayer! 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 Gracias.